Comenzó hoy el tercer juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada en los Tribunales Federales de Comodoro Pi de la Ciudad de Buenos Aires. En esta mega causa se juzgarán los delitos cometidos contra casi 800 víctimas y tiene la particularidad que se incluirán a 8 pilotos de los vuelos de la muerte. Sin duda es un juicio diferente y que va a marcar un antes y un después en los juicios por delitos de lesa humanidad porque es el juicio en el que se concreta además el reclamo de que esté la mayor cantidad de imputados y por la mayor cantidad de víctimas evitando o tratando de evitar la fragmentación de las causas. Sabemos que va a ser un juicio muy largo, sabemos que va a ser posiblemente un juicio que dure dos años, dos años y medio, algunos hablan de tres años. Pero bueno, es el esfuerzo que hay que hacer para evitar que los juicios se hagan de otra manera que es por pedacitos y por tramos. Y además es la primera vez que llega a juicio oral el tema de los pilotos de los vuelos de la muerte y esto también significa un avance importante porque la Argentina ha sido lamentablemente y simbólicamente el país que tuvo como método de exterminio los tristemente célebres vuelos de la muerte y hasta ahora ningún piloto había sido condenado. Este año ha sido el año en que por primera vez en la Argentina se ha procesado a dos empresarios por delitos de lesa humanidad, a Levín en Salta y a Blaquier en Jujuy y esto demuestra que cuando la justicia toma los casos, ve las pruebas, le da la razón a los querellantes y a la fiscalía de que no era solamente la represión llevada adelante por los militares, por los policías, por los prefectos y por los gendarmes, sino también por los grupos empresarios y por los civiles que aportaron su gente para la dictadura. Va a ser otro de esos días históricos que hay que celebrarlos, que sinceramente madres, abuelas, familiares y los padres de Plaza de Mayo por razones de edad no pensábamos que íbamos a llegar a compartir este día que es nuevamente demostrando esa justicia, justicia legal, jamás justicia por mano propia, esa justicia que estamos logrando, así que realmente es un día histórico. Néstor Kirchner fue el primer presidente que nos escuchó y el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado. En este juicio emblemáticamente está imputado Juan Aleman, como mínimo como encubridor, porque se ha probado que fue a visitar la cárcel clandestina de la ESMA, el campo de concentración. Entonces quiere decir que toda una clase social que gobernó con la dictadura, de la cual en los martínez de hoy, los aleman, son la cara visible, está impune. Y bueno, tenemos que ir por el juicio y castigo a todos los culpables, los que estuvieron los represores directos y los que estuvieron atrás de la dictadura, que en cierto modo siguen atrás del aparato represivo, del gatillo fácil y de la represión al movimiento popular. Hoy estamos dirimiendo las responsabilidades de quienes cometieron estas atrocidades y la estamos dirimiendo de la única forma que tienen las democracias, que es respetando el debido proceso, con un juicio justo, con un juicio en el cual se pueda garantizar el derecho de defensa y el derecho también a las víctimas a ser escuchados cuando es acompañado por la sociedad siempre duele menos, ¿no? Porque esas heridas todavía son vigentes en muchas de las víctimas y que es necesaria la justicia, es necesario para la sociedad, para las víctimas, pero también es necesario para quienes saben que cometieron estas barbaridades y que también necesitan de que la sociedad las considere y las juzgue y ordene el pasado para seguir construyendo una democracia más sana, ¿no?